Música Música En esta ocasión estamos presentes Hoy un gran cartel de lujo Son Lúdulo, Super Decker Son Hino Marisol Son Hino Jumetún Latina Y Carnalito, Mister Luna Sonido Maracana Sonido Super Charlie Dimensión Lozano Música En esta ocasión vamos a dar Comienzo con un tema dedicado a un especial Para toda mi gente que nos acompaña hoy Escucha Música 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 Así vamos, inicio, pero Para mi carnalito, la de la voz Una buena, una de mis ánimos Escucha Para el último chico, este es el chiquito señor Saludos especiales Para el último chico, el sonido super de que Con la tina, gracias por el apoyo A esta frase, Maripa, escucha Para el último chico, el sonido super de que Con la tina, gracias por el último chico Bienvenido Chica del pelo más rápido Y la mano de este bentón, mi carnalito, el señor Carlos Ortiz Sonido super de que Para mi carnalito, el lindo Juárez Con la tina, con la tina Con la tina, con la tina, con la tina Ven de la tina, con la tina, con el др sól 가운데, con el patrol Sarsita de Recuerdo Para Publicidad Vendorzana El rey de la publicidad de México La chica del pelo barra A toda mi género de movimiento acá A toda mi género de movimiento acá César, desafío y fea Mirándole al globo de boca Y me escucha Para mi género de luce Para mi género de luce Para mi género de Vendorzana César Sarsita de Recuerdo Ritmo para buena cosa Este es el Chiba Mayor Para eso no puedo sol Para mi cabalito Oye si ove Chiba Mayor Ahora este tema Ahí está una la César y los hoy Ahí se va a la Julia